¡Ve, eee, eee! ¡Vovas y santas! Bueno, hasta cada día hemos hablado de las tareas y de su clasificación, fíjese, si yo quisiera, tengo este escritorio lleno de elementos, mire, acá hay los marcadores, un cartelito con un nombre, apuntes de clase, los apuntes que usted tiene en el sistema para leer, un mantel, hay un montón de cosas muy distintas, es un conjunto, decimos, bastante complejo porque hay múltiples elementos diferentes, si yo quiero simplificar este conjunto, lo que voy a hacer es agrupar, a ver simplifiquemos, por ejemplo, los papeles, un grupo y los no papeles, entonces con esto lo que tengo es que estoy simplificando, estoy agrupando, para qué quiero simplificar y para entenderlo mejor, para manejarlo mejor, eso es lo que me permite la simplificación, podría por ejemplo decir comestibles y no comestibles, cuántas maneras hay de agrupar, cuántas maneras hay de simplificar, infinitas maneras, necesito para escribir en la pizarra o para escribir en un papel, es otro criterio para organizar mi escritorio, así que organizar es agrupar con algún criterio, nada más que la empresa en vez de ocuparnos de cosas tan tontas como las del ejemplo, nos ocupamos de las tareas, de las tareas, entonces cuando organizamos lo que hacemos es agrupar tareas, pero recuerde por favor, organizar en una palabra es agrupar con algún criterio, con algún interés. Y tenía la misión de hacer un asado, entonces José le dijo a Hidalgo, vaya por favor, cómpreme las costillas, y fue Hidalgo, rápido y volvió, bien rápido, trayendo las costillas, al llegar José le dijo, oh me olvidé del vacío, vaya por favor hasta la carnicería y traiga el vacío. Hidalgo fue y volvió, Hidalgo era un asador, así que se sorprendió de su jefe, de la impericia de su jefe. Al llegar de nuevo, desde la carnicería, se encontró con que el jefe le decía, Hidalgo me faltaron los chorizos, por favor vaya y compre los chorizos. Allá fue José, ya bastante enojado y molesto. Al llegar, de nuevo desde la carnicería, José el jefe le dijo a Hidalgo, me olvidé la lechuga, me falta para la ensalada, por favor vaya hasta la carnicería y comí. Entonces Hidalgo no pudo más y le dijo con mucho respeto a su jefe, jefe, no hay posibilidad de que me haga una lista, así voy una sola vez y traemos todo más rápido. Pues bien, lo que estaba haciendo Hidalgo era organizar las tareas de ir a comprar. De hecho, comprar la costilla es una tarea, comprar el vacío es una tarea, comprar los chorizos es una tarea, comprar la lechuga es una tarea. Pero ¿por qué tengo que ir y volver, ir y volver, ir y volver? ¿Qué pasa con los costos cuando voy una sola vez y vuelvo con todo? Los costos de estas materias primas son los mismos, pero el costo de ir y venir, el costo indirecto, se hace mucho más bajo. ¿Qué pasa con el tiempo que ocupo? Se hace mucho más bajo. ¿Qué pasa con la energía que tengo que poner en esto? Y es mucha menos, porque con que vaya una vez, va de sobra. Entonces decimos que cuando agrupo las tareas, gano en costos disminuyéndolos, gano en tiempo disminuyéndolo y gano en energía disminuyendo la energía aplicada. Estoy ganando en productividad. Un grupo de tareas es lo que en nuestra disciplina se llama función. Así que ¿qué es una función? Un conjunto de tareas. Establecido este conjunto con algún criterio arbitrario, que me asegure que voy a conseguir mejorar mi productividad. Esta es la gran ventaja del agrupamiento funcional, elevar la productividad. Así que yo voy a tener responsable de la tarea y responsable eventualmente de la función. Puede ser la misma persona o no. Una cosa es quien hace la tarea y otra cosa es quien agrupa la función y asegura que esa función se cumpla. En una pyme típicamente es la misma persona. En una gran empresa no, generalmente las tareas están en cabeza o en manos de una persona y el grupo de tareas, la coordinación de ellos es responsabilidad de otro individuo. Pero nótese que el agrupamiento funcional es algo que se hace con mayor razón en las pymes, que es donde menos recursos hay, donde menos tiempo tenemos y donde más necesario es elevar la productividad. Así que lo primero que hay que tener en cuenta al organizar es que identificamos las tareas y las agrupamos. Ponemos un responsable, obviamente le asignamos recursos para que pueda gestionar y establecemos un lapso de tiempo para que esto se haga. Y además de eso, informamos al resto de nuestra organización que hay este responsable, porque el otro tema es que a veces la gente no se entera. Entonces, para ir a comprar o para compras, el responsable es Hidalgo. Nótese que yo puedo decir quien hace la tarea o quien es responsable de la función. Entonces, función, muy simple, es un conjunto de tareas. Pero no es el único agrupamiento. Me falta hablar de otro. Pero el agrupamiento funcional no es el único agrupamiento de tareas que uno hace en la organización. Nótese que no hemos hablado sobre la coordinación de estas tareas entre sí, no hemos dicho qué cosa va primero, qué cosa va segundo. Simplemente las hemos descrito y como que las hemos puestas todas en un mismo canasto, en una misma bolsa. Y en la vida real, las tareas no van todas juntas. Si hemos de hacer un asado, yo tendría primero que hacer un conjunto de tareas para abastecimiento, irme de compras. Un conjunto de tareas de abastecimiento. Después tendría que preparar el fogón, la parrilla. Es un conjunto de otras tareas. Limpieza, armar la montañita de madera, prender el fuego, poner la yesca. Después tendría que poner la carne arriba de la parrilla, otro conjunto de tareas. Después tendría que servir la mesa. Nótese que en secuencia temporal hay cosas que se hacen primero, cosas que se hacen segundo. Y así sucesivamente hasta el final. Entonces cuando a las tareas o a los grupos de tareas, vamos de vuelta, a las tareas o a los grupos de tareas, uno los dispone en el tiempo, es decir, coordina en el tiempo las actividades, eso es lo que es una manera de agrupar, lo que está agrupando sobre una línea del tiempo. Cuando uno coordina las actividades sobre una línea de tiempo, lo que está haciendo es definir un proceso. ¿Qué es entonces un proceso? Una coordinación de actividades sobre una línea del tiempo. Yo sé que ya mismo usted va a estar pensando qué diferencia hay entre proceso y procedimiento, que es una típica pregunta. Nosotros acá, independientemente de lo que digan los libros, vamos a decir que procedimiento tiene algunas características particulares, es más sofisticado y más específico. Ya en un ratito lo vamos a caracterizar. Pero que quede bien claro por ahora, un procedimiento es un tipo particular de proceso. Hay algunos procesos que uno hace mucho en la empresa, muy seguido, siempre, procesos repetitivos. Hay procesos que uno hace una sola vez y nunca más lo vuelve a hacer. Entonces a esos procesos que son eventuales, de una vez, nunca más, a nosotros no nos va a interesar tanto ponernos a estudiarlos. Si en cambio nos va a interesar estudiar, definir claramente, cuáles son aquellos procesos más repetitivos. Entonces aquellos procesos que son más repetitivos, vamos a tratar de estandarizarlos. Es decir, asegurar que se hagan siempre de una misma manera. Así que de todos los procesos posibles, ¿qué es un proceso? Es una coordinación en el tiempo de las actividades. Así que de todas las actividades coordinadas en el tiempo que una empresa hace, algunas de ellas, solo algunas, son muy repetitivas. Y como son muy repetitivas, entonces las estandarizamos. Nos decimos, esto se hace de esta manera, para que todo el mundo lo haga de la misma manera. Algunos de estos, algunos de estos son muy importantes. Y entonces nos va a importar que cada vez que haya que hacer ese proceso, tengamos los recursos disponibles. Que tengamos la persona capacitada para ejecutar ese proceso. Entonces vamos a tener proceso estándar, pero además muy importante. Ese proceso estándar, que por algún motivo nosotros decimos que es muy importante, lo vamos a asegurar. Asegurar un proceso, obviamente no se aseguran todos los procesos. Se aseguran los procesos estándar. Y los procesos estándar son los repetitivos. ¿Está? A los más repetitivos, a los más importantes, los voy a asegurar. Asegurar un proceso es estar cierto, estar en certeza de que uno tiene los recursos disponibles antes de que haya que ejecutar ese proceso. Cuando el proceso es muy importante, no me sirve salir a buscar el insumo, volver acomodarlo, ponerlo en marcha. Si es muy importante y lo quiero asegurado, yo quiero tener el insumo para gestionar. Quiero tener la persona capacitada para gestionar. Quiero que ese procedimiento, ese proceso, perdón, me asegure un determinado resultado. Ya me estoy acercando al procedimiento, no te sé que hasta se me mezclan las palabras. Entonces tengo proceso, una sistematización en el tiempo. Proceso repetitivo. Si es muy importante, lo hago estándar. Si el estándar a su vez es muy importante, entonces lo aseguro. Lo aseguro es, le doy los insumos y le doy la gente capacitada para que lo haga. Y entonces, si yo quiero que si esa persona no está, cualquier otra persona lo pueda ejecutar, lo que hago es escribir un instructivo, un checklist de cómo se hace eso. Hacer que ese proceso le pueda enseñar al ser humano por sí mismo a gestionarlo. Nótese, el proceso asegurado, el proceso estándar, vamos un poco más para atrás, el proceso repetitivo que se ha estandarizado y que se ha asegurado, a veces uno quiere que el que venga lo sepa hacer. Entonces, el mismo proceso tiene un instructivo de cómo se tiene que hacer para solucionar ese proceso. Es el proceso el que le enseña al ser humano y que le dice de qué manera. A eso nosotros en la organización vamos a elegir llamarlo procedimiento. Entonces, procedimiento es un tipo particular de proceso asegurado, estándar y repetitivo. El procedimiento tiene un instructivo de cómo se gestiona y todas las claves y los insumos para poder gestionar exitosamente. De todo lo que hay que hacer en la organización, ¿tenemos procedimiento? Obviamente no. Nótese que para poder tener un proceso, primero tengo que saber resolver la tarea. Así que nunca hay procesos para eventos emergentes. En la historia de nuestro manual, el jefe de Hidalgo tenía un problema. Él no podía hacer la organización de las tareas de ir a comprar los insumos para el asado porque nunca había hecho un asado. Si él supiera, si hubiese tenido experiencia, entonces sí puede hacer un proceso. Para hacer un proceso, primero hay que tener experiencia. Segundo, para que ese proceso uno diga lo voy a hacer estándar, tiene que ser repetitivo, si no, no tiene sentido estandarizarlo. Para lo cual, yo tengo que tener alguna experiencia en gestión para ver cuántas de estas cosas que hago todos los días en mi empresa, se hacen todos los días. La que realmente se hace con mucha frecuencia, eso es lo que voy a elegir convertir en proceso estándar. Y de eso que se hace con mucha frecuencia, hay algunas que impactan mucho en el resultado. A eso lo voy a asegurar, porque si fallo en eso, pierdo mucho dinero. Entonces, esos son mis procesos asegurados. Y después voy a querer poder desligarme de esas actividades. Entonces lo convierto en un procedimiento, de tal manera que cualquiera que venga lo pueda gestionar. ¿Está claro? Organizar entonces, se refiere a las tareas. ¿Cuántas formas de agrupar tareas tengo? Dos. Una en función. Función. La función tiene como objetivo elevar la productividad. La otra manera de agrupar las tareas es en procesos. Los procesos coordinan en el tiempo las actividades y tiene como objetivo asegurar que las cosas ocurran de una determinada manera en un tiempo determinado. ¿Cuál de las dos es mejor? No hay respuesta. Las dos. No se puede en una organización no tener procesos. No se puede no tener grupos funcionales. A veces alguien me dice siempre, algún alumno, pero yo soy solo en la empresa. Pues bien, entonces habrá que repartir el día. Entonces habrá momentos del día para fabricar. Habrá momentos del día para vender. Habrá momentos del día para hacer administración. O habrá días de la semana para visitar clientes, días de la semana para visitar proveedores. Yo lo que estoy haciendo es agrupando. Para, con mayor razón, cuando uno es solo, elevar al máximo posible la productividad. Cuando tengo dos personas, que es típico de socios, y bueno, uno se ocupa de procesos y otro se ocupa de los clientes. Típico, de dos socios. Es como que se dividen. Eso es un agrupamiento funcional. Arbitrario, obviamente, es lo que hemos dicho. Siempre es arbitrario. Después, ¿cómo se hacen las tareas? ¿En qué momento del tiempo? Bueno, eso ya es proceso. De algunas de estas tareas elegimos las más repetitivas. Decimos, en esto no podemos fallar. Bueno, ese es un proceso que hay que asegurar. Y si no podemos fallar, nos tenemos que asegurar que ese proceso pueda ser gestionado por cualquier persona que llegue. Entonces, lo convertimos en procedimiento. ¿Está? Organizar, entonces, es agrupar tareas, ya sea en funciones o en procesos. Cuando tengo las grandes funciones de la compañía y los principales procesos diseñados, lo que estoy haciendo es diseño organizacional, que es el tema de la próxima sección. ¡Suscríbete al canal!